A media sesión el IBEX 35 está tranquilo con ligeros descensos del 0,37% pero dentro de nuestro selectivo hay muchos valores nerviosos. Empezamos hablando de Viscofan que cae más de un 7% pero ha llegado a descender más de un 8%. La compañía presentó ayer después del cierre unos resultados que los analistas no valoran negativamente pero hoy el mercado los está interpretando pues de manera muy desfavorable. Hablando con la compañía nos ha señalado a Bolsamanía que no entienden por qué está reaccionando así el mercado y como les decimos Viscofan muy mal comportamiento este viernes y también mal comportamiento en prácticamente todos los bancos cotizados del IBEX 35. Se salva CaixaBank que hoy ha presentado resultados con un descenso en el beneficio pero las cuentas han estado por encima de lo previsto pero todos los bancos están cayendo con fuerza. El peor popular también ha presentado hoy resultados y descensos importantísimos en popular que ya son de más del 7% tras anunciar una caída en el beneficio superior al 60%. Cae también BVA Santander caídas del 1% y caídas también en Sabadell que igualmente ha presentado resultados superiores al 3%. En otras referencias de la jornada y ya desde el punto de vista macroeconómico hoy se publica el PIB en Estados Unidos. Atención al PIB del tercer trimestre lo miraremos con lupa sobre todo de cara a tratar de saber qué hará la semana que viene la Reserva Federal en la reunión que tendrá lugar entre el 1 y el 2 de noviembre. En cualquier caso no se espera una subida en los tipos de interés pero los datos siguen siendo muy importantes de cara a analizar qué es lo que hará la FED de aquí a finales de año.